En medio del colapso de la demanda de viviendas existentes, los precios caen aún más. La oferta es la más alta desde diciembre de 2018 y nuevos listados surgen de la nada. En Estados Unidos la demanda hipotecaria ha caído más que en España. Y eso se ha traducido en un descenso de los precios de la vivienda. Y ya estamos viendo cómo empieza a resurgir la oferta. La pregunta es, ¿veremos lo mismo en España dentro de unos meses? Quiero saber tu opinión, pónmela en los comentarios. De momento vamos a ver algunos datos. Y aquí tenemos este gráfico que nos muestra cómo el precio de la vivienda ha vuelto a caer después de un repunte a primeros de este año. Los precios han caído todos los meses desde el mes de junio. Es decir, llevamos seis meses continuos de descenso en los precios de la vivienda. Y eso es lo que nos muestra Wolf Street con este dato. ¿Y qué es lo que ocurre con la demanda? Pues que su desplome es la responsable del descenso en los precios. Vamos a comparar los datos del pasado mes de diciembre. Ventas comparadas con diciembres anteriores tomados de mano de E-Charts. Desde 2022 una caída del 6,2%. Desde 2021 37,9%. Y también más bajo en 2020, 2019 y 2018. Lo vemos aquí en este gráfico. El descenso en 2020 se dio en los primeros meses. Los meses de confinamiento, los meses de encierro. Recordemos que una vez se levantó el confinamiento lo que vimos fue un boom en la demanda de vivienda. De ahí que tengamos este dato inusual en 2020. Que a priori, si cogemos muchos análisis, fue un año bajista en la demanda de vivienda. Pero los meses finales ya fueron meses de auténtica burbuja. Quiero comentaros ahora este gráfico que es muy interesante. Aquí tenemos la oferta de viviendas en venta. Los listados activos. Y lo vemos agrupado por meses del año y por años. Por ejemplo, vemos. Se asigna un color a 2017, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Y luego vemos aquí en la tabla los meses del año y el número de viviendas en venta. Y bueno, ¿qué tendencias podemos observar? Podemos observar diferentes tendencias según el año en el que nos encontramos en función de cómo evoluciona el mercado de la vivienda. Y también vemos una tendencia estacional propia relacionada simplemente con la actividad de vendedores y compradores en el mercado inmobiliario. Y bueno, ¿cuáles son las tendencias en general? A nivel estacional, lo que vemos es que en primavera y verano aumenta el número de viviendas en venta. Y ese es un patrón que se cumple en todos los años a excepción del 2020. Que sabéis que en primavera y verano hubo confinamientos, hubo una situación excepcional que evitó que esta norma se cumpliera. Por ejemplo, vemos aquí 2017 para arriba la oferta en verano. También en 2019, en 2018. En 2020 no, vemos como aquí no se cumplió. 2021 para arriba, 2022 para arriba, 2023 para arriba. Y luego, a finales de año, la tendencia es que la oferta de viviendas en venta disminuya. Y solamente tenemos tres excepciones a ello. La primera es 2020. Un año inusual hasta primavera y verano. Y luego, un año en el cual esta tendencia prosiguió a lo largo de los meses finales del año. Luego, otro año en el cual esto no se cumple es 2022. 2022 vemos como aumenta brutalmente la oferta en primavera y verano, principalmente debido a vendedores que querían hacer caja con el pico en los precios de la vivienda. Sigue manteniéndose alta durante los meses finales y hay un tímido descenso en el mes de diciembre. Eso es lo que vemos en 2022. Y en 2023 lo que vemos es que sobre la oferta ya creciente de 2022 sigue la tendencia al alza. Y la caída en diciembre no ha sido tan brusca como la hemos visto en otros años.